Y es normal que pase el bloqueo de ideas cuando tiendes a ser muy constante Y subes y subes y subes y subes videos Wey, yo tengo un canal de que si yo Con ideas Y literal es sin ideas Porque son cosas que saco de stream y las subo No tuve que idear que voy a grabar el día de hoy para subir al canal No, fueron cosas que salieron del stream Y en mi canal de que si yo Sin ideas Si planifique una idea para subir a mi canal O sea, mis canales están invertidos El que se supone que es sin ideas Si es con ideas Y el que se supone que es con ideas Es sin ideas Y mi canal principal Es una mierda wey Que si yo reacciona Si La comunidad de Minecraft Y su falta de originalidad Yo wey Yo wey Yo wey Veamos el video La comunidad de Minecraft y su falta de originalidad Analicemos y veamos Cuantas veces pone un video mio o una miniatura Si no puso ni un video mio ni una miniatura mía wey Quiere decir que soy original hermano Veamos Sobrevivi 100 días de Minecraft Hardcore en un borde uno por uno Sobrevivi durante 100 días en una isla desierta en Minecraft Hardcore Sobrevivi 1000 días Que cagado que justo esos videos son los que no he hecho nunca Sobrevivi 100 días en 1.20 Minecraft Hardcore No Sobrevivi 1000 días en 1.20 Minecraft Hardcore O mejor dicho La falta de Hago este video porque A ver una cosa A ver hay originalidad hay creatividad mucha Pero hay mucho video repetitivo Y el exprimir una sola idea es creativo No todos exprimen o sea de buena manera una sola idea Hay gente que explota muy cabrón Y surgieron unos cuantos de este mismo estilo Pero de la comunidad inglesa Y después de realizar una no tan profunda investigación Deduje que la situación de su comunidad Pero a ver creo que nada más se está basando en los 100 días En los sobrevivir 100 días Creo que hay muchísimo contenido más Que es muy repetitivo Y solo se basó en el survival de 100 días ¿Sabes? Se fue a un sector muy limitado Creo que todo mundo ha visto estos videos Pero todo mundo sabemos que no son los videos más repetitivos de la historia ¿Sabes? Replica bastante bien en la nuestra Control C Control E Contenido 1 igual al Hay gente que si le esmera mucho A ver hay videos de Por ejemplo este de 40 minutos No sé quién sea en eso secreto Pero no digo que él pueda ser Pero puede ser O sea ¡Güey! La cosa es que no quiere decir que porque la temática sea sobrevivir 100 días en cualquier cosa Y que haya mil videos así de por ejemplo sobrevivir 100 días en un bloque hardcore Que sí hay miles de esos videos Pero no quiere decir que sea poco original ¿Qué tal que hizo una isla muy cabrona? ¿Qué tal que construye muy cabrón que hizo granjas muy cabrón? Eso ya le da un toque Llama la atención A ver la cosa que como tal la idea principal No es 100% original Pero a ver entonces tampoco subir gameplays es original O subir juegos, videos de Minecraft O subir videos no es original O usar internet no es original Me explico No solo porque sea un sobrevivir 100 días Quiere decir que ya pierde por completo la originalidad Cada streamer barra youtuber tiene su toque Y si das un toque muy muy único Eso ya es original Ya hace que el contenido se resalte dentro de los demás No forzosamente porque hizo esa idea Ya es full copiado Me explico Al otro y que genera muchas visitas Pero el hecho de que te haya aparecido un video mío En lugar que uno de estos Es lo que da la esperanza Aunque bueno Primero que nada me gustaría dar la razón De por qué me estoy quejando de esto Si claramente Ustedes estar viendo un video mío Yo me estoy destinando a un público totalmente diferente Oye está raro eh Acá entre geeks no sé quién sea Lu pues sí He visto más o menos último contenido Hoxie Qué cabrón que su contenido de O sea que su comunidad vea Hoxie Además no creo que a ustedes les aparezca este tipo de contenido Aunque bueno a mí a veces sí me aparece El tipo de contenido que sí les puede llegar a aparecer Es al que denominaré Contenido Mr. Vistificado Miren Mr. Vistificado A ver la cosa es que también Mr. Vist se basa en ideas de otras personas Mr. Vist no creó ideas Alguna a lo mejor sí Bueno a ver Viajando en aviones de uno a no sé cuántos miles o millones de dólares Sí ¿Quién más lo ha hecho? Poco O ha sido el único Pero en cuanto a Minecraft No quiere decir que él inventó los sobreviví 100 días Aunque no sepan cómo es este tipo de contenido Ya lo han visto cientos de veces Y estoy seguro de que ni bien empiezo a describirlo Van a saber a qué me refiero O a quién es incluso ¿Acaso les suena una miniatura con colores muy saturados y letras grandes? Un título que si bien no dice nada que A ver ¿No son las únicas características de un video de Mr. Vist? Un título que si bien no dice nada que no aparezca en el video Es algo engañoso Clickbait toda la vida se ha hecho Antes de que Mr. Vist subiera un video con más de 100 mil visitas ya existía O sea Mr. Vist no inventó YouTube Ni el clickbait Ni el marketing Una voz gritando de manera totalmente exaltante ¿Estás gritando de manera totalmente exaltante? ¿Ubicas? ¿Ubican papá? ¿Ubic? ¿Ubican? O sea, no me puedes decir No, no Saltante Que con el cabo del tiempo termina pareciendo robótica Una saturación de los colores bastante alta Cortes cada dos por tres Efectos de sonido como estos que estoy usando ahora Ah, y como me voy a olvidar Bueno Güey, describe el contenido en general de YouTube Mr. Vist no usa esos efectos de sonido O bueno, algunos de los que puse no usan Mr. Vist No sobresatura siempre las cosas En Minecraft, en los gameplays siempre se ha saturado el color O sea, lleva años O sea, no sé si De los subtítulos Pero uno de los que está Lo de los subtítulos puede ser que sí lo haya popularizado un poco Eso te lo creo Que no No fue el primero Ya había antes Ya había gente que subtitulaba videos No a full Pero ya había gente Me explico Ahora mismo que son estáticos Y en realidad sirven para leer No, no Los que van palabra por palabra Y de colores muy llamativos Ahora sí Seguramente se les viene a la cabeza Un estilo de video en particular O quizás alguna persona en particular La manera en la que hablan En la que cortan En la que editan Es todo lo mismo Ningún creador termina teniendo su propia personalidad Que destacar que Mmmmm Hay muchos creadores de contenido Que sí tienen su propia Este No sé Como que generalizó todo Metió en una cubeta Todos los youtubers Que suben minecraft Sobreviviendo 100 días Y dijo Todos son iguales Sin el hecho de haber visto los videos Porque hay videos Muy bien hechos Con replays mod Con un storytelling detrás Muy bien hechos Han visto un video Que se llama Sobrevivir 100 días En la biblia Yo cuando vi ese video Dije No mames Lo vi y dije No me gusta ese contenido Pero está muy bien hecho Sabes Esos tipos de videos Menosprecian contenido Muchos de estos videos Menosprecian contenido Digo está bien La cosa es que Alguien que no crea contenido Ve el video Y dice Ah si es cierto Ah si es cierto Yo he visto muchas miniaturas Así wey ¿Has visto los videos? No wey Pero todos se parecen Todos suben lo mismo Todos hacen lo mismo ¿Viste el video? No si vi el video Lo analizaste Lo sobre analizaste Ah no bro Wey Es que solo los creadores De contenido Llevamos sobre todo Mucho tiempo Sabemos que pedo Pero a ver Que no quiero Atacar personalmente A nadie ¿Ok? Simplemente está O sea no está mal Que este video Este subido Y que de un punto de vista No está mal Porque si hay muchos Que no tienen mucha originalidad O por no decir No tienen originalidad Y copian como borregos Otros conceptos Hay muchos canales así Si Pero no todos Y hay muchos Yo siento que son 50-50 50% de creadores De contenido que son muy copia y pega O hasta menos Me atrevería a decir Y hay La mayoría son Originales Porque hoy en día ¿Cuánta competitividad Hay en la creación de contenido? Tienes que ser original Y resaltar de los demás Así que Son muy comunes A día de hoy Vamos Ustedes mismos Ajá Y hacen creer Eso de que Si es cierto Ese güey no es creativo Esa persona Le hace falta originalidad Ay no Cubo ya subió un video De 100 días Ay no Ya subió un video Te faltan ideas bro Te quedaste sin ideas Pues si güey Y este video Es una idea Copiada o no copiada Pero es diferente Y es una idea Si me quedé sin ideas Todos los videos son por una idea Que te llegó O sea por todos los videos Que se hacen Son porque te quedaste sin ideas O no quedarte sin ideas Pero es una idea Me explico Todos los videos son una idea Eso de Te quedaste sin ideas Pues Pues fue una idea Pues si güey Me surgió una idea Es esta Toma Vela Te la presento Te gusta el video Bien No te gusta el video Perdón A lo mejor no iba dirigido para ti el video Encombroar agarren el buscador Y escriban Minecraft 100 días Y bien si aplican Algunas de las características Que mencioné En algunos videos Quizás no las vean todas Pero digo que Mínimo dos Por video va a haber Cuando escucho a alguien decir Que Minecraft ya no es lo que era O que perdió su esencia O cosas por el estilo Si bien si hacen alusión al juego Yo creo que también A la comunidad Y no es que se hayan ido Los youtubers originales Es que Se llenó de cosas como esta Algunos copian esos videos O son como curseados Pero otros intentan innovar ese concepto Ajá Copias Ah y es que Hay gente que hace videos curseados Buenos Y quedan muy chidos Hay otros que no les quedan chidos Por ejemplo Farfado Hace videos muy buenos Y muchos son curseados Dice Se tiene que hacer contenido variado Pero a veces puede surgir Bloqueo de ideas Que a ciertos youtubers Les pasa eso Y es normal Y es normal que pase el bloqueo de ideas Cuando tiendes a ser muy constante Y subes y subes y subes y subes videos Güey Yo tengo un canal de que si yo Con ideas Y literal Sin ideas Porque son cosas que saco de stream Y las subo No tuve que idear Que voy a grabar el día de hoy Para subir al canal No Fueron cosas que salieron del stream Y en mi canal de que si yo Sin ideas Si Planifique una idea Para subir a mi canal O sea Mis canales están invertidos El que se supone que es sin ideas Si es con ideas Y el que se supone que es con ideas Es sin ideas Y mi canal principal Es una mierda Güey O sea Y copiáses de lo mismo ¿Por qué me importa tanto esto Si es que yo no hago un contenido así? Bueno Es porque este tipo de contenido Termina creando una norma Para el algoritmo Y quizá no sería algo Debo destacar si lo hiciese una sola persona Imagínense Porque el contenido de esta hipotética Sola persona Esto simplemente sería el estilo Que tiene para hacer sus videos Y ya Pero no van a tardar mucho En darse cuenta Que debe haber cientos Y cientos De youtubers Que usen esta fórmula Y muchos de estos videos No son en sí malos Solo que son casi exactamente lo mismo A eso voy Y pero me dirán Sí, tampoco dijo que fueran malos los videos Simplemente dijo como que Hay gente poco original Que a ver Tampoco está mal Es como si dijeras Hay gente que es Menos capaz de hacer algo Hay gente que es más Lenta al hacer X actividad Sí, así hay Hay gente más creativa Y hay gente menos creativa Está mal Pues si con menos creatividad Fuiste constante Y la armaste mejor Que con más creatividad O siendo más creativo Cabrón Felicidades ¿No? Ey, si te la sabes tanto Y si copiar lo que funciona Trae citas ¿Por qué simplemente No haces eso? Y mi respuesta es que No me gusta ni me parece Exacto Es a lo que yo voy Si a mí me decís Que si yo Es que puedes subir videos De tal, tal, tal Puedo subir videos De lo que sea, wey Tutoriales de belleza, wey No los voy a hacer Porque no es mi estilo Que si yo Pero ahorita están pegando Los videos Este Regalando dinero No tengo dinero Que si yo Pero ahorita están pegando Los videos de Hoplite No sé jugar Hoplite Que si yo Pero están Los videos de 100 días No sé hacer videos de 100 días Y no quiero hacer videos de 100 días Y no quiero llegar a ser El típico Creador de contenido Que se fue por tendencias Me explico Siguiendo ahora A mí también me gusta Darle un tipo de distinción A mis videos Aunque obviamente Con la cantidad de contenido Que se sube a YouTube Vía a día Van a terminar habiendo similitudes Con muchos otros canales Lo que digo es que Prefiero por mucho Tener similitudes con otro contenido A que sea totalmente Irreconocible al lado de otro Que espero que mis videos No lo sean En cambio ¿Acaso vas a poder encontrar Diferencias significativas Entre sobrevivir 1000 días en Minecraft hardcore A sobrevivir 100 días En 1.8 de Minecraft hardcore? No lo creo ¿Entienden lo que voy, no? Miren Incluso contrario Del punto de origen Del fenómeno De los 100 días Bucamastra456 Guión bajo Dice como los videos De Bobicraft Que todos los días Hacer videos Porque tiene ideas Como noticias Me paso Minecraft Entre otros Lo de Bobicraft Es aparte Porque él está roto Wey Nerfena a Bobicraft Bobicraft sube Video diario Y original Y tiene un equipo Por detrás increíble Lo hace increíble Bobicraft está roto Wey Roto Este tipo Llamado Loop de Notable Aunque en esta etapa temprana Obviamente no tenía una edición Tan hiperactiva Claro 100 días sobreviviendo En Buenos Aires Es una idea bastante interesante Al principio Lo admito Pero ver esa misma premisa Ser reutilizada Una y otra Y otra vez Termina siendo cansador Y ni empecemos con el Minecraft Pero que de esos también hay una banda Minecraft pero esto Minecraft pero lo otro Ya saben Estos videos no tienen nada Que se termine quedando con la audiencia Nada que se lleve el espectador ¿A qué me refiero con esto? Estos videos son totalmente reemplazables Los unos por otros Bueno pero Son reemplazables Digamos que no te aporta nada Pero pues es entretenimiento Es que el otro día estaba platicando con un amigo De que hay videos basura O videos que no te deja nada Pero por qué quieres que a fuerza un video te deje algo Si es full entretenimiento Desde la tele ya se venía haciendo No todos los programas de televisión Te tenían que dejar algo Para entretenerte Y que fuera un buen programa Te explico No tienen que enseñarte forzosamente algo Para hacer un buen programa ¿Pueden enseñarte algo para hacer un buen programa? ¿Pueden enseñarte algo? ¿Lo tienen que hacer? No Si te lo enseñan Bien Es un plus Sí Pero si no lo hacen Pues también Mientras entretengan y cumplan con el cometido Que solamente es entretenimiento Está chido No tener originalidad No hay nada que el espectador se termine llevando de estos Y termina pasando algo que podría ser comparable Con lo que pasa al mirar por un rato largo TikToks o Reels de Instagram Pero es entretenimiento Mientras tengas horarios para el entretenimiento Está bien Ya cuando Tienes de entretenimiento 16 horas al día Papá Ya viste unos 20 Y te pregunto cuál fue el sexto que viste No me vas a poder decir cuál fue Y podrías decir que Solo por la memoria Y que obviamente nadie va a saber cuál fue el sexto Y ya sé chabón Fue solo un ejemplo Pero mi punto es que De todos modos Al cabo de media hora No vas a poder recordar Ninguno de los 20 Así que esos 20 Fueron contenido a su hora común Del que hablo Obviamente hay contenido significativo En estas redes Ustedes ya entendieron A veces Si bien es entretenido de ver Se hace difícil recordar De quién fue exactamente El video que viste Y volviendo a TikTok Creo que ahí es donde está Pero a ver Por ejemplo Los Minecraft pero O X cosa Hay gente que si hizo Muy su estilo Muy su esencia Lo hizo tan bien Que te le apegas a esa persona No es No Tampoco está bien generalizar Que hay muy O sea Estaría bien decir Al final de la oración No todos son así Y hay ejemplos Y poner los ejemplos claros De que no todos suben contenido Tan genérico Y que se les quede Full grabado O sea Por ejemplo Farfadox Hacía contenido Semejante Así por ejemplo Uy Tiene una comunidad increíble Y hace contenido increíble Y te le Quieres ver sus streams No todos son así Hasbic en su momento Llegó a hacer los Minecraft pero Dime tú Si no tuvo una comunidad Bien cabrona Hoy en día ya no las La tiene Por ejemplo Hasbic Farf así Pero ya no depende Por del Si fue original o no Fue del que si es constante Si se renovó Si se reinventó Etcétera El mejor ejemplo Hice una idea original Donde fui Al parque a jugar Minecraft Y no le fue tan bien Como el video de 100 días Casi el tripe A los 6 días de subirlo Y es que La originalidad No premia O sea Tienen que entender También las personas Que por ejemplo Hacen esta crítica Que espero que Lo de de resumen Que los creadores De contenido Vemos la creación De contenido Como negocio Es un negocio Es nuestro trabajo Y tiene que ser rentable Si es rentable De vez en cuando Hacer un video Que parece como copia O un video Que parece Muy repetitivo A los demás Ni modo wey O sea Es nuestra decisión Es nuestro canal Es nuestra audiencia Y obviamente No les vamos a dar De comer mierda A nuestra audiencia Vamos a quererles Dar buen contenido A veces toca Montarse al tren De subir alguna Alguna cosa Este que esté En tendencia Pero no siempre Es así Y a veces Te subes al tren Subes un video Que puede que Llega muchas vistas Y no llega Subes un video Muy creativo Y llega O al revés Como dice cubo Subes un video Muy creativo Y no le fue bien ¿Por qué? Pues porque no La creatividad No lo es todo Si la creatividad Lo fuera todo Ya no habría Contenido original Porque ya se hubiera Escarbado todo Así que No No La creatividad Premiaría la plataforma No lo es A veces No solo es la creatividad Digo Yo desde un punto de vista En el que yo Mi contenido Trato de hacerlo No original Pero a mi modo Me explico La idea que suba El video que suba Lo hago muy a mi modo Independientemente De la idea que sea Del problema O bueno En la evolución De las redes sociales En general Como ya saben El contenido basura Corto y sin ningún tipo De valor Predomina en estas redes Y esto ya se dijo Un montón de veces Y seguro ya se la saben Dopamina Tras dopamina Tras dopamina Termina siendo Que nuestro tiempo de atención Se acorte demasiado Al punto de que Si hay un video De alguien hablando Es mejor ponerle subtítulos rápidos O un gameplay abajo Así no se distraen Mientras lo den Y se les fritan todavía más Los receptores de dopamina Al final del día Si el video no agarra Tu atención En los primeros segundos O menos Simplemente vas a deslizar E ir al siguiente Ya que es muy probable Que la audiencia Con esta corta atención Que mira TikTok También mira YouTube Este fenómeno Se terminó trasladando A la plataforma En la que están ahora mismo Por eso los cortes Por eso los subtítulos rápidos Es todo para que no Saques los ojos del video Y no pares a pensar Solo que lo consumas Pero por ejemplo No es como que sea Una conspiración esto Porque a veces Llega a sonar así De que todos los creadores De contenido Hacemos los videos Corte, corte, corte Corte, corte, corte Subtítulos, subtítulos Subtítulos, subtítulos Saturación de color Saturación No Es porque vemos Que es una tendencia O vemos que nuestro contenido Queda mejor así Y lo hacemos No es porque Quiero hacer que estos güey No No siempre es así Es verdad que tampoco Puedo culpar a los que Hacen este contenido Es que claramente Les da frutos El tema tiene que ver Más con cómo funciona El algoritmo de YouTube Pero de eso voy a hablar Más en otro video Cuando yo Creo un video Obviamente mi primer objetivo Es que sea entretenido De ver Y segundo Pero no menos importante Es que tenga algo especial ¿Entendés? Algo que se lleve El espectador Eso si es muy importante Yo por ejemplo Hay muchas veces En las que ustedes Vienen a mis directos Y me comentan Güey ¿Te acuerdas del video Que subiste hace dos semanas? Que le fue mal Pero ya se acordaron del video Güey ¿Te acuerdas del video Que subiste hace 10 meses? Y me recuerdan De un video que subí Que no es porque No tiene tantas vistas Pero a él se le quedó grabado O ¿Te acuerdas del video Tal en el que dijiste esto? ¿Cómo fue? Y me lo vienen a decir A mis directos Eso me hace sentir Que fue un video Pues literal memorable Porque se les quedó En la memoria a las personas Y se acuerdan de algo Que dije en un video Que no fue tan relevante Si me vienes a decir Del de Axel O de cómo hacer un texture pack O el de Que entro al torneo Que son los videos más vistos Eso es normal Que me lo recuerden Pero cuando hago un video Que tiene pocas vistas Y que es muy recordado O que me lo mencionan mucho Esta perro O sea, eso está chido Intento que se separe De ciertas cosas Y que sea una experiencia única No quiero que veas un video mío Y veas el siguiente Y no lo puedas separar entre sí Quiero que Mientras estés mirando videos en YouTube Al cruzarte el mío Lo puedas recordar entre los demás Porque te hayas dejado algo Justamente Para que lo recuerdes Y a la relación importante No me refiero a dar información en sí Como podrías ver De un video de matemáticas O física Me refiero nada más A que sean memorables En un gameplay de Dying Light No creo que aprendas muchas cosas nuevas Pero si verdaderamente Es entretenido Y memorable Lo vas a recordar Mira siempre Es lo que pasa con todos mis videos De que sí o sin ideas Es lo que me dicen mucho No digo que son buenos Pero me los recuerdan mucho Y me recuerdan mucho al canal Casi en cada directo me dicen ¿Para cuándo que sí o sin ideas? No sé, wey Pero me gusta Me gustó haber hecho esos videos Porque en su momento Fueron memorables Si Guzmán Ese video está buenísimo, wey Vayan a verlo, gente Vayan a verlo en mi canal En videos de estos Y no creo que te vayas a acordar Un carajo Pero miras por ejemplo Qué sé yo Un buen video del Rich O algo así Vos terminás acordándote De las cosas que dice Y en consecuencia Terminas recordando el video Eso es lo que busco Y lo que se debería buscar más Al final del día El tema está en YouTube YouTube es el que castiga La originalidad en este sentido Pero más de esto Como ya dije En un próximo video No castiga la originalidad Y no es YouTube Es la gente La gente hace algoritmos O la gente hace que los algoritmos Funcione de tal manera No YouTube hace que Ahí les va cabrones Ahí les... No O sea es trabajo de las dos partes Pero más de la audiencia Si la audiencia dejara de consumir Tal contenido No se recomienda Más no es Si YouTube deja de recomendar es Nadie lo ve No, wey Se recomendó Porque lo dejaron de ver Porque lo dejaron de pedir Ese en mi opinión Es el problema que hay En gran parte de la comunidad actual Pero antes de que me menciones A tal o tal YouTuber Quiero decir que Gracias a Dios Si todavía hay creadores Algunos de ellos grandes Como ya dije Rage por ejemplo Que crean contenido significativo O incluso los de siempre Como por ejemplo Vegetta Que sigue haciendo series Como siempre Yo repito Sigue haciendo contenido Y series Como siempre Hacen contenido Hasta hoy en día O sea les está diciendo Que son poco originales Pero son memorables Entonces quiere decir Que si hay gente Poco original Memorable Él lo dijo Incluso los de siempre Como por ejemplo Vegetta Que sigue haciendo series Como siempre Yo repito Al menos yo Estoy empezando a ver un cambio Cada vez veo más canales Que la verdad En el entorno de hoy Son un respiro De aire fresco Y lo interesante Es que estos YouTubers nuevos Con ideas muy buenas Son pequeños en comparación A lo que se considera Grande hoy Esta gente Aunque no sea la que tenga Más visitas o suscriptores Por ahora Sigue innovando Y experimentando Con ideas nuevas Lo que tienen Esos videos Eso Es lo que creo que le falta A esa otra sección De la comunidad Separación Inmemorabilidad Así que El contenido así existe El problema es que No es tan favorecido Pero Para mi se vienen cosas buenas Muchas gracias por ver este video Quisiera ver si es que comparten Lo que estuve opinando Y si es así O no Me gustaría que me dejen un comentario Muchas gracias Fue buen video Si el video me hace reaccionar Y me hace decir cosas O hay temas de conversación Buenos en la mesa Es un buen video Independientemente de que esté De acuerdo o en desacuerdo Con el video Es buen video Me gustó Es gran video Gran reacción Me gusta reaccionar a esta clase de videos Me gustaría un